A los dos segundos la policía, digo, con el corte de paz, es que muchas veces van el furgón y esos antiguos a tomar café, porque yo lo veo, me comprendo, mi casa queda por dentro, mira y después al día siguiente otro. A los dos segundos la policía, digo, entonces no, 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 no. A ver, cuénteme de ti, Karin. A ver, cuénteme de ti, Karin. Me patinó el coche, me salió tan cuidado, con tu COVID o pánate, me patinó y me tomé una calota en esa ruiga, que nos manda por la boca. Miren si me despenito, ¿vale? Pues ya estaba un día, yo ponía la puerta un día. Aunque a mí me hizo para andar. Que escucho ni sola. Pero que tú, que no... Claro que no se con nadie. 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 Pero había desistido al suelo. Mucho desde la matinee. O que había agua. No se que la desistía. O el mismo aceite, algo que... Estaba en la carretera. No, o sea, cuando no llueve a la carretera. Tú sabes, muchas veces del mismo... De la misma basurilla. La primera basurilla, muchas veces no... Yo decía que para el menor basurilla, está en cuenta y me mando el coche. Y me... Y ahí abajo, porque no tengo letal en el cuello, ni menos más. No, pero ella como... Estaba en el cuello, claro, no más. Yo en el cuello es que la te amo realmente. Y aquí tiene algo. Lo que dice sí es... Claro. Del mismo.